Dos porteños contemporáneos se encuentran en una calle. Hola, ¿cómo estás? Bien, o querés que te cuente. Che, qué negativo. Vení, ¿vamos a caminar hasta el río? Qué lindo día, ¿no? Seguro que el fin de semana llueve. Che, siempre lo peor. Es que esto no tiene arreglo. Ahí de cuarta. Por tala, mejor lo dejamos para otro día. Gira vida, gira vida, frente a tu nariz. Te invita descarada a ser feliz. Gira vida, gira vida, frente a tu nariz. Te invita descarada a ser feliz. Cuando te invaden con el viejo credo. No nos dejan, no podemos. Un sutil veneno te congela el cielo. Tal vez puedas probar otra forma de mirar. Créeme, nada es raro ver el vaso medio lleno. Gira vida, gira vida, gira vida, frente a tu nariz. Te invita descarada a ser feliz. Te invita descarada a ser feliz. Si en medio de lo negro, algo tonto te causa risa. Y bailas lo que suena. Y bailas lo que suena en tu cabeza. Y bailas lo que suena en tu cabeza, sorpresa, maravilla. Esa vida aquí apasionada, arremete en las caderas. No vete, acepta, late y caliente el alma. Tal vez puedas probar otra forma de mirar. Tal vez puedas probar otra forma de mirar. Gira vida, gira vida, frente a tu nariz. Te invita descarada a ser feliz. Gira vida, gira vida, frente a tu nariz. Te invita descarada a ser feliz. Es la vida que te gira, es la vida que te gira, frente a la nariz. Te invita descarada a ser feliz. Gira vida, gira vida, frente a tu nariz. Te invita descarada a ser feliz. Gira vida, gira vida, gira vida, frente a tu nariz. Te invita descarada a ser feliz. Te invita descarada a ser feliz. Gira vida, gira vida, frente a tu nariz. Te invita descarada a ser feliz.